No tiene ninguna madre, ninguna como la mía. Y acá el homo no se cita, haciéndome compañía. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que mi madre tomó mi rancho, como es la mía, así que era. El grupo Nueva Esperanza de la zona H, le desea a todas las mamitas del mundo un feliz día. ¡Feliz día mamá! Ser más sublime que Dios nos ha regalado. Los hijos de Socavaya le dedicamos todos estos agradecimientos. Para este día tan especial, estos hijos de Socavaya internos en este penal, le decimos con mucha fuerza. ¡Feliz día mamá! La madre es el tesoro más grande que Dios nos ha dado en la vida. Por lo tanto hay que valorarla, hay que beberla. La madre es solamente luna y siempre hay que adorarla. ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! Solo hay una, y como tu mamita ninguna, los muchachos de la C1, les deseamos ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! Les deseamos un feliz día de la madre, para todas las madres, para todos los muchachos del penal. ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! Los internos del pabellón T3, les deseamos un feliz día de la madre, para todas las madres en Perú. ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! El programa de vida les desea un... ¡Feliz día de la madre! En especial mamita, los compañeros de la D2, les deseamos un feliz día. ¡Feliz día mamá! para no volver a decir de nuevo que pobre mi madre querida cuantos divinos le ha dado y cuantas veces escondida llorando triste y vencida en un rincón la escocada Feliz Día de la Madre para todos Yo les pido de todo el corazón valoremos a nuestras madres que están siempre con nosotros y que pase lo que pase, estés donde estés y ellas siempre estarán aquí y afuera Feliz Día de la Madre que les desea la zona B Feliz Día de la Madre que les desea la siempre es Un día tan especial mamita linda tú que eres un ejemplo de lucha y valesía la casa del buen pastor te desea un feliz día Feliz Día de la Madre ¡Bravo! ¡Bravo de la León! 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 Guían esta novia sabrás que te hablo solo a ti mamá ¡En este día el grupo Fortaleza les desea ¡Feliz Día de la Madre! Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Gracias.